Vamos a realizar tres maniobras articulatorias de articulación subastrecalina. Son maniobras bastante potentes y cuyo objetivo es liberar posibles rigideces o bloqueos que pueda haber en la articulación subastrecalina. La primera maniobra que vamos a realizar es una maniobra en la que realizaremos una descompresión, descautación de la articulación subastrecalina. Para ello, colocamos nuestra pierna en la triple flexión, acomodamos la pierna del paciente encima de la nuestra y tenemos que tener en cuenta que tenemos que dejar una distancia entre el tobillo y nuestra pierna similar a la distancia de nuestro antebrazo, de la longitud de nuestro antebrazo, ya que utilizaremos esta fuerza de palanca para descoaptar la articulación. Es una posición en la que el teraputa puede sentirse muy cómodo, sin grandes esfuerzos, siempre y cuando ponga un buen brazo de palanca utilizando nuestra pierna, está fijado. De esta manera, colocamos, fijamos por un lado en la parte posterior el calcáneo y en la parte anterior el escafoides. De esta manera, incidimos en la articulación subastrecalina. En esta posición, nos echamos encima del miembro del paciente y fijamos la pierna. En esta posición, realizamos una flexión de rodilla del paciente y se descoata la articulación. Aquí, podemos hacer una maniobra articulatoria. Cuanto más flexionamos la articulación, la rodilla del paciente, más brazo de palanca realizamos y más descortamos. Podemos hacer un movimiento de articulación, hacia externo, hacia interno. Es una maniobra bastante potente. Bien, por otro lado, vamos a hacer otra maniobra que va a incidir más sobre la articulación calcáneo-ostragalina. En esta misma posición, flexionamos la pierna del paciente y fijamos con nuestro codo la rodilla del paciente a nuestro brazo. Para que sea una unidad, y en esta posición, impactamos con el calcáneo del paciente en la camilla y ponemos nuestro peso con el brazo fijando la pierna del paciente encima del tubillo del paciente. Aquí, utilizando esta fuerza, vamos a movilizar el calcáneo en la camilla. Podemos hacer fuerzas hacia posterior, hacia anterior, articulatorias en círculo, otra maniobra bastante potente. Podemos utilizar y poner otras presas para hacer estiramientos. Bien, la última maniobra que va a incidir sobre la articulación sub-astragalina. E incidirá más sobre el arco interno, sobre la articulación de la faceta interna de la articulación astragalos-lacidea y calcáneo-ostragalina. Colocamos, impactamos nuestra mano, nuestra palanca fija sobre el calcáneo, fijando la articulación. Localizamos el tubérculo de escafoides y en él, llevamos la otra, el otro brazo de palanca, el brazo de palanca móvil. De esta manera, hacemos una presa cruzada, los dedos tienen que estar opuestos y es otra maniobra que se nota bien, potente y llevando la fuerza hacia la camilla, hacemos maniobras articulatorias y descompresión. Muy bien, con esto es todo, espero que se haya utilizado.